Bajas caído a fuego para brillar Coges tierra y barro para ensuciar No te importa a nadie, todo te da igual Te niegas del pobre con mucha vanidad Tú solo piensas en juegos nada más En si estás bonita, si te mirarán Reina, reina bruja Reina, reina bruja Y al llegar la tarde, te empiezas a arreglar Porque ya sabes que te viene a buscar Te mirarás al diente, no te provocarás Perderás tu cuerpo y la harás temblar Te desnudarás con mucha friata Y un gesto en tu mirada, todo lo dirá Reina, reina bruja Reina, reina bruja Reina, reina bruja Reina, reina bruja Reina, 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 reina Reina, reina, reina Reina, reina, reina ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!